Sos adolescente, estás insatisfecho, canta y canguet no satisfatio, él te la puede dar, soy un hombre que te dice rock and roll, si fuera un canario te diría no caer, si fuera un elefante te diría rock and roll, soy la vaca del rock and roll y muje, mujo roll, mujo roll, pero puedo ser también un malvón, porque soy la flor y la fauna del rock and roll, nena, el rock and roll es un tejo en una playa de cemento, no, voy a arrimar el bochín, POMERO, tu nuevo ídolo de barro, que de rock, POMERO estaba deprimido, como que se me tapó el jacuzzi con una empanada, Pero, pero, ¿qué es lo que me pasa? ¿Qué oscuros designios me están invadiendo? ¿Qué prueba tengo que dar? ¿Qué prueba tengo que dar? Pero instuyó una señal del cielo. Sangre, es un estigma, es un milagro del cielo, no lo puedo creer, no lo puedo creer, tengo otro. Se creyó que le salió el estigma de la herida de Cristo, nuestro Señor. Los estigmas me dicen que me tengo que acercar a la religión, me estoy interiorizando, leyendo la Biblia. Se hizo ferviente católico. Padre nuestro que estás en la biela, no. Ahí lo tenés, tratando de rezar. Perdona nuestros panes de hoy, no. El idiota no sabe el Padre nuestro. Que los pecados sean eternos, los laureles. Ay, no sé cómo, ay, necesito una señal. ¿Cómo era? Quiero una señal, Dios. Quiero hacer... Oh, ya. Y ahora piensa que la oscuridad es una señal de Dios. Es una señal de Dios. Me dice que tengo que caminar por las tinieblas para encontrar la luz final. No se dio cuenta que fue un corte de luz en toda la cuadra. Le invocó una ventana y ahora está internado. Ahora, dile qué ha llegado, Kempe. Pero igual sigue siendo ferviente católico. Sí, mis asistentes van a pie hasta Luján porque tengo que hacer una promesa. Quiero pedir salud, dinero, sushi, un Audi y todo. Espérame a Jean Liniers, ¿eh? Ok, listo, vamos chicos, se ponen cegas. Hay misa a las 8. Porque es Pomelo. Porque es místico. Porque es robo. Voy a hacer estallar tu conciencia. Ay, me dio miedo. Ah, hurra. Pomelo se hace un tatuaje. Mi agente de prensa ya eligió uno. Quiero tener un tatuaje que le agrade a mi público y de paso taparme uno de Flavia Palmiero que tengo que me lo hice cuando era chiquito. Ah, uh, ah, me duele muchísimo. Sí, el tatuaje del Che Guevara quedó muy lindo. Sí, sí, es muy lindo tener un ídolo muerto. ¿De qué murió? ¿De sobredosis? No digo si me preguntan para no quedar mal. ¿Cómo un guerrillero? El forro no sabía que el Che Guevara era surdo. ¿Cómo que era un guerrillero de izquierda? ¿Qué es un guerrillero de izquierda? ¿Cómo comunista? Pero no, ¿cómo metete a un comunista en el brazo derecho? Pero hay una dispersión total. ¿Quién es mi agente de prensa que no me dijo que el Che Guevara era comunista? Pero no hay ninguna confusión. No, ustedes se están confundidos. Yo pensé que era un guitarrista latino. Como Carlos de Badrín Santana. Eso quería que era. Pero no, ¿qué boina roja? No sé, ¿qué? No puedo tener una boina con una estrella. ¿El guitarrista puede tener una boina con una estrella roja? Bueno, yo ignoraba todo eso. Una estrella de rock puede ser absolutamente ignorante y tener éxito. Yo pedí en el contrato, tener sushi en el camaril y ser ignorante. No me lo respetaron. Tengo que hacer una gira. Tengo que ir a Ohio. Se angustió porque no podía entrar a los Estados Unidos. ¿Cómo entro con esto? ¿Estados Unidos? ¿Es comunista Estados Unidos? ¿No, viste? Bueno, ¿y ahora cómo entro? Pero la final encontró la solución. Esto es lo que mejor me hicieron para poder recorrer libremente países que adoran la libertad, que son libres. ¿Por qué pomelo? ¿Por qué rojo? Por eso es tu ídolo. Estoy protestando. Para que bajen los araceles de las importaciones, de los Ray-Ban. Estoy acá dentro de un ascensor porque tengo miedo que me agarre de Lía, que es el hermano de Lía Salgado. ¡Justicia! 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 ¿Se rompió? ¡Bardo, escándalo, otra agresión al pedo! ¡Rock! El rock and roll es una pecera. Y no hay nada porque el agua se la tragó el sistema. Y yo digo esto y hago esto. ¡Rock and roll! ¡No hay más pescados! ¡Yo soy el pescado del rock! ¡Acordate cuando necesites un ídolo! ¡Pomelo! ¡Un huevo frito de rock sobre la milanesa de tu adolescencia!